Buenos días mis hermanos de los bendiga vamos a comenzar alabando al Señor con el número 574 por favor 574 nos ponemos de pie por favor Está por Cristo firme soldados de la cruz Alzado y la bandera en nombre de Jesús Es vuestra la victoria con el porcapitán Por él serán vencidas las huestes de Satán Estad por Cristo firmes hoy llama a la lid Con él pues a la lucha soldados todos id Probad que sois valientes luchando contra el mal Si es fuerte el enemigo Jesús es sin igual Estad por Cristo firmes las fuerzas son de él El brazo de los hombres por débil no es fiel Vestidos la armadura velada en oración Deberes y peligros demandan más tesón Estad por Cristo firmes muy poco durarán La lucha y la batalla victoria viene ya A todo el que venciere corona se dará Y con el rey de gloria por siempre vivirá Amén Que buen mensaje y alabanza esta mañana Estad por Cristo firmes Amén Amén Bueno vamos a orar esta mañana El principio de nuestro servicio Voy a pedir hermano Enrique Podría pasar hermano para dirigir la oración Por favor Buenos días hermanos Oremos Señor te damos gracias por este día Que tú nos das Te pedimos que abra nuestro corazón Y que podamos entender al pastor Para que nos lleves con un buen camino Señor Te pedimos por los hermanos que se encuentran Enfermos Que los cuiden los sanes Te pedimos por todos los hermanos que están por llegar Te pedimos también por parte de nuestra semana Que podamos estar bien Tengamos salud, trabajo Y que sigamos adelante Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo Amén Gracias hermano Pueden sentarse hermanos Pueden sentarse Entonces varias cosas esta mañana Que bueno ver cada uno de ustedes aquí esta mañana Y damos gracias Señor Que podemos reunirnos aquí en el nombre de Jesucristo Primero tengo una notita De la hermana Penny Que dando gracias Por el regalo que damos a ella Porque ha hecho tanto para nosotros En cuanto a tocar el piano El año pasado Entonces muchas gracias Gracias También tengo la noticia En un sentido son En un sentido son malas noticias En el otro sentido son buenos Eso es que el hermano Pastor Pedro Raymond Ya se fue ayer Para estar con el Señor Y entonces ha experimentado Varias enfermedades Pero él siguió Serviendo al Señor Hasta el fin Últimamente estaba en el hospital Como una semana Más o menos una semana Y se fue para estar con el Señor Ya está reunido con su esposa Que ya ella pasó hace algunos años Y entonces está con el Señor Jesucristo Un gran siervo del Señor Muchos de ustedes le conocen personalmente Y son Fueron afectados directamente De su ministerio Ahí Y Entonces sigue los ministerios Y el hogar Para los huérfanos Ahí Casa Hogar Y ahí en Juárez Y entonces Gracias Señor Por un fiel siervo del Señor Que siguió Serviendo al Señor Hasta el día que el Señor le llevó Amén Bien También Bien bueno esta mañana Tenemos a Laura Número uno El segundo servicio Como a las doce y media Ahí en el cuarto Uno cero nueve Estamos haciendo el proyecto De la verdad Que es muy bueno Tenemos una buena participación Pero me gustaría El hermano José Antonio Que esta semana Por la gracia Señor Su cirugía en el hombro Salió muy bien Y el miércoles Tenía una petición Un poco raro Porque decía En el servicio El miércoles por la noche Que su hombro Todavía no tenía Ningún dolor Y estaba un poco Preocupado Por el bloqueo Del nervio Que habían hecho Y estaba pidiendo Que podría sentir El dolor Y yo pedí Esta mañana Si siente el dolor Y ya Entonces el Señor Contestó su oración Pero hermano Qué bueno Que salió bien Y está aquí Esta mañana Con su familia Que Dios Le bendiga mucho También Este El miércoles Como siempre El servicio A las 7 Todavía estamos En el Zoom Y si usted No recibe El número Para el Zoom Ya Habla conmigo Y podemos Ponerlo ahí El número Es el mismo Número Cada miércoles A las 7 De la noche También esta semana El viernes Vamos a tener Un servicio especial En la casa De hermano Cayo Y la hermana Octavia Octavia Sí ¿Cómo es? Olivia Olivia Sí Yo sabía Que eso Nos suena bien Olivia Olivia Entonces En su casa Ahí En Fort Lupton Entonces Ya tenemos La dirección De ahí Ok Vamos a anunciarlo Verán Vamos a ponerlo Este viernes A las 6 De la tarde Ok Todo el mundo Está invitado Ahí Para tener Un tiempo juntos Sí Sí Oh Cinco y media Cinco y media Lo ponemos Cinco y media Para llegar A las 6 O Vamos a ver Cinco y media Cinco y cuarenta y cinco Seis A las 6 Lo más tarde ¿Verdad? Amén Este viernes También El domingo que viene Por la noche A las 6 Vamos a Empezar otra vez Nuestro estudio En la Primera de Corintios Con el doctor Steele Y vamos a ver Si lo tenemos En el mismo Cuarto Es ahí Como el Dos trece O dos catorce Algo por ahí Verán Arriba En el otro lado Donde siempre Hemos tenido El miércoles En el pasado Entonces Esas son cosas Que vienen Ya estamos Haciendo Esta semana En particular Algo más Bueno Vamos a recordar La familia Gongong Enfermos Enfermos Entonces Tiene gripe ¿Verdad? Vamos a orar Por ellos Food Bank Food Bank El miércoles Al martes El martes Food Bank El martes Dos y media Cuatro Dos y media Cuatro Entonces Si usted nunca ha venido Ya viene En su carro Y ellos le dan Un número Ahí en la entrada Pasan por aquí Y esperan Estacionado O hace su turno Vienen por aquí Y salen Con una Buena Una caja De comida Y es gratis Ok El dos De febrero Que es el martes Diez de la mañana En la casa De la hermana Mónica Este 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 martes Ok Muchas cosas Esta semana Amén ¿Algo más? Alright Muy bien Bueno Esos son los anuncios De la mañana Y gracias Señor Vamos a Alabar Señor Número 501 Mis hermanos 501 Por favor Maravillosa es La nueva vida Maravillosa es la redención Maravillosa es la redención Maravilloso es el gran amor de Cristo Maravillosa es su salvación y su obra de transformación Cada día Cada día puedo orar a mi Señor Prometió que escucharía mi clamor En secreto al estar con el Señor Me consuela y contenta a mi amor de Cristo Me consuela y contenta a mi favor Maravillosa es la nueva vida Maravillosa es la redención Maravilloso es el gran amor de Cristo Maravillosa es su salvación y su obra de transformación En el cielo un buen día estaré Con el salvador del mundo viviré Los afanes de esta vida nada son Son mejores los tesoros en el cielo Maravillosa es la nueva vida Maravillosa es la redención Maravilloso es el gran amor de Cristo Maravillosa es su salvación y su obra de transformación Amén, tremendo himno Maravillosa es su salvación Cuando Él nos da el perdón del pecado Y nos da la nueva vida Y su obra de transformación Nos cambia más y más como Cristo Y el uno siempre va con el otro Cuando uno viene a Cristo por fe y es salvo Ya Dios empieza la obra de transformación Siempre Algunos van creciendo más rápido que otros Pero todos estamos en este proceso Transformación, santificación Verdad, por la gracia de Dios Bueno hermanos, vamos a adorar al Señor Con nuestros ofrendas y diezmos esta mañana Voy a pedir al hermano Esteban Podría pasar por favor hermano Para dirigirnos una oración para las ofrendas y diezmos Buenos días hermanos, vamos a orar Señor y Padre nuestro que estás en los cielos Señor, gracias Señor Te damos una vez más Señor Porque nos traes a tu casa Señor Para adorarte y glorificarte De igual de esta manera Lo hacemos con Con el Las ofrendas y los diezmos que serán levantadas Señor, úsalos para el extendimiento de tu palabra Señor, bendice al dador alegre Señor Todo esto te lo pedimos En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Gracias. 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 Como el siervo por agua, brama mi alma si te desea a ti, tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti. Solo tú eres mi fuerza hoy y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti. Fiel amigo y hermano, eres de aún mi rey, sobre todo rey. Te amo más que a cualquier persona, sobre todo te pondré. Solo tú eres mi fuerza hoy y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti. Para mí vales más que el oro, solo tú me satisfarás. Siempre tú traes gozo a mi alma y conmigo andarás. Solo tú eres mi fuerza hoy y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces, para darle la oportunidad voy a anunciarlo en el fin también. Pero aquí está la dirección para la hermana Olivia y el hermano Cayo. 6670, Camino de Colorado, CORD 21. ¿Verdad? ¿Verdad? Colorado Road 21, Fort Lepton y el código es 80621. Entonces, 6678 Colorado Road 21, Fort Lepton 80621. Amén. Amén. Entonces, vamos a mirar esta mañana. Todo el mundo tiene las notitas. Sí, hermano. Ahora, una semana para regular a su mamá porque se tiene la mitad por COVID. Oh, su mamá. Ya dice que tiene COVID. Sí, la mamá no me quedó para estar aquí en su mamá. Bueno, vamos a orar ahora entonces. Padre, venimos delante de tu gran trono de gracia y sabemos que eso está abierto a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Señor, que tú nos has prometido, tú has prometido a nosotros muchas, muchas veces acerca de cómo tú eres el único que puede contestar nuestras oraciones. Y que tú has prometido de contestar cuando pedimos de acuerdo con tu voluntad. Estamos pidiendo ahora para la madre de Mano José, que ya dicen que tiene COVID, ayuda a ella durante este tiempo. Pedimos que va a obrar en su cuerpo, también en su alma para darle ánimo y alivio y que puede traerle a la buena salud también. Pedimos lo mismo en cuanto a la familia Gongón. Señor, ayúdales en este momento que tiene gripe. Y ayuda a todos los que pueden sentir mejor muy pronto. Pedimos por los demás, tal vez que no sabemos qué está pasando, tal vez están enfermos. Ayúdales también y dales ánimo para cualquier persona que está desanimado en esta mañana. Gracias, Señor, por la santa palabra de Dios. Ayúdales también y pedimos que tú vas a bendecir a la predicación esta mañana para la gloria de Cristo y también para el beneficio de todos nosotros. Ayúdame para hablar claramente, bíblicamente y, Señor, todo para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén. Ok, hermanos, vamos a ver en el libro de Daniel otra vez esta mañana terminar este mensaje que empecé la otra semana. El libro de Daniel y vamos a ver en capítulo 7. Ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de cubrir el primer punto muy bien. Bien, los reinos del mundo, hablando de cuatro reinos que ya para nosotros están en el pasado. Babilonia, Media Persia, Grecia y también Roma, el gran imperio de Roma. Y ahora vamos a seguir con el punto número dos ahí. El reino del diablo y después por detrás tenemos el reino de Jesucristo. Ya empezamos un poco este segundo punto, pero vamos a repasarlo para decirle. Nosotros sabemos que ahora mismo, en este momento en que estamos viviendo, el Señor Jesucristo está reinando particularmente en los corazones de su pueblo, que de cada creyente. Él está reinando, pero a la misma vez, y eso está en el plan de Dios, lo que Dios ha permitido, el diablo tiene una influencia bastante grande en este mundo. El hecho es que la Biblia le llama a él el Dios de este mundo, quiere decir el sistema mundial. Detrás de los líderes y las cosas que pasan en este mundo, siempre bajo las limitaciones de Dios. Yo digo eso porque, ¿qué le gustaría hacer el diablo en el día de hoy? ¿Qué le gustaría hacer el diablo en el día de hoy? ¿Sabe lo que le gustaría hacer? Matar a todo el mundo. ¿Ok? Le gustaría liquidar cada ser humano de la faz de esta tierra. Porque el ser humano fue hecho en la imagen de Dios y el diablo aborrece a Dios. Entonces, él aborrece a nosotros porque el ser humano está hecho en la imagen de Dios. Y el diablo le gustaría liquidar a todos para asegurar que nadie más viene a la fe en Cristo. Pero él no puede. Él no puede. Él siempre está operando bajo las limitaciones que Dios pone sobre él. Eso está bien claro en el principio del libro de Job. ¿Verdad? Ok, pero hoy vamos a ver en este segundo punto. Mira conmigo en el capítulo 7 de Daniel. Vamos a ver el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, que había 10 cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí estamos hablando del imperio romano, estos 10 reinos, 10 cuernos. Estamos hablando del imperio romano reinventado, como ahí en Europa, con 10 diferentes países. Y eso está algo que ya miramos como los países de Europa casi han unido. Todavía son países separados. Pero ellos tienen un dinero que es para todos. ¿Sabe cuál es el dinero? ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Euro. Y este dinero usted puede usar en Francia, puede usar en Alemania, puede usar en como ahora, como 20 países por ahí. ¿Verdad? Pero en el futuro, no sabemos precisamente cuánto, cuándo, pero puede ser pronto, puede ser un poco más lejos, no sabemos. Pero van a ver 10 de estos países, tal vez los 10 más fuertes, el Señor sabe, y van a formar una unión más concreto. Y entre ellos va a salir un pequeño cuerno, un cuerno pequeño. Y eso, pequeño cuerno, es una persona que nosotros llamamos el anticristo. La Biblia llama el anticristo y varias otras cosas. Y él va a levantarse para ser el líder. Y en el proceso, la Biblia dice que va a arrancar tres cuernos de los primeros. Lo más probable, esos son tres de los países o líderes de los países que no están de acuerdo con el anticristo. Entonces, ¿qué es una característica de este cuerno pequeño? Y vamos a ver eso en varios versículos. Y aquí, que este cuerno tenía ojos como de hombre, Eso nos habla figurativamente de una inteligencia, una habilidad de saber muchas cosas. Y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, un hombre muy, jactándose mucho, muy arrogante, hablando grandes cosas. Cuán grande es él, cuán grandes son las cosas que él va a hacer. Es que va a hacer todo bien, va a cambiar las cosas. Y él va a ser el líder de todo eso. Entonces, mira el versículo 11 aquí. Entonces, miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba que hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Entonces, ya miramos que este bestia, que es levantado más encima de las otras bestias, va a llegar un día a la muerte. Pero también hay algo muy interesante acerca de eso que vamos a ver. Mira el versículo 21. Veía yo este cuerno, hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de Díaz y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Seguimos. Ya un poco más. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Toda la tierra devorará, trillará, desperecerá. Y entonces, los diez cuernos significan que aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantarán otro. Otro, eso es la bestia que estamos hablando. El cual será diferente que los primeros y a tres reyes derribará. Eso es la interpretación de lo que hemos leído en los versículos antes. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué clase de grandes palabras va a hablar? Bueno, por una cosa, va a hablar palabras contra el Altísimo. Bien, entonces, otra vez estamos hablando de esta persona, una persona central en el reino del diablo, que se llama el Anticristo, el Anticristo. Es una persona, como usted y yo. Quiere decir, no es algo más allá de ser un ser humano. No es como nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es un ser humano, pero también, ¿quién es? Dios. Él es el Dios hombre. Él es el Dios hombre. El único. No hay otro. No hay otro. Y entonces, este hombre que estamos hablando, la bestia, el Anticristo, vamos a ver otros nombres para él. Él va a levantarse y va a quitar tres de los diferentes reyes o líderes de estos países. Y entonces, él va a ponerse encargado del mundo. Ahora, yo creo que este mensaje es un mensaje que podemos aplicar fácilmente en este momento. El año pasado, en este mundo, casi todo el mundo, casi todo el mundo, estaba bajo leyes o edictos especiales para una enfermedad, un virus. ¿Verdad? ¿Qué pasó en este país? Cerraron muchas cosas. Casi cerraron las escuelas. Cerraron muchos negocios. Y todo, supuestamente, para protegernos de este virus. Aunque yo sé de un país, déjenme ver, ¿cómo decimos eso? O este, no es sueca. ¿Cómo decimos a Sweden en español? Suecia. Ok, Suecia. Suecia no hizo nada de eso. Ellos lo dejaron todo el mundo voluntariamente. Podría hacer lo que quería. Seguían adelante con las escuelas. ¿Y sabe algo? No han tenido más que ningún otro. Entonces, eso pone uno a pensar si todo eso vale la pena o no, ¿verdad? Pero no voy a entrar en eso en este momento. Pero lo que quiero decir es, cuán fácil fue para los gobiernos de este mundo, incluyendo este país, donde tenemos una historia de libertad. Esa es una de las cosas fundamentales de este país y, por lo menos, de las constituciones de muchos países de esta parte del mundo. Canadá, América Central, México, América del Sur. Si usted mire la constitución de muchos de estos países, usted va a ver que la libertad es algo central a nuestro entendimiento de lo que el gobierno debe hacer. En otras palabras, el gobierno debe estar ahí protegiendo nuestra libertad, protegiéndonos de enemigos de afuera y también protegiéndonos de enemigos de adentro. Pero protegiendo, ¿qué? Nuestra libertad. Entonces, vamos a ver un día cuando el mundo está clamando para alguien de rescatar el mundo de los grandes problemas que tiene. Y el mundo tiene muchos problemas. Y están hablando de otros problemas que sabemos bíblicamente, realmente no son problemas tan grandes, como es que tenemos que salvar a la tierra. Quiere decir, la tierra físicamente. ¿Sabe algo? Nuestro trabajo no es salvar la tierra físicamente. El trabajo es para predicar el evangelio para que la gente de este mundo pueda ser salvo. Ahora, ciertamente, como Dios puso a Adán y Eva para labrar y cuidar en el huerto de Edén, el ser humano debe usar la tierra bien. Quiere decir, no debemos abusar la tierra. Pero a la misma vez, nosotros no estamos aquí sencillamente para vivir en el mismo nivel como los animales. Estamos aquí para utilizar los recursos que Dios nos ha dado en esta tierra. Pero miramos un gran movimiento casi en todo el mundo, no en China y no en Rusia. Pero en casi todo el mundo donde tenemos que salvar a este planeta. Y eso es una de las cosas que la gente va a decir. Venga alguien, un gran líder, para controlar todo. Y lo que estoy notando, aún durante este tiempo de COVID, que hay mucha gente que por temor, porque la prensa está predicando temor, 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 temor. Todo el mundo, usted debe estar preocupado, usted debe ser preocupado. Bueno, yo escuché un pequeño chiste el otro día acerca del COVID. Que dice, mira, yo tengo, bueno, yo no sé si eso va a salir tanto en español, pero voy a decirlo en español, también voy a decirlo en inglés. Y dice, yo tengo un chiste acerca del virus de COVID. Pero yo no sé, no voy a decirlo, porque usted solamente tiene 99.9 oportunidades de no tenerlo. En inglés que dice, 99.9% of not getting it. Porque cuando entiende un chiste, en inglés dice, get it. No sé cuál es el verbo en español, comprenderlo, entenderlo. Pero es la pura verdad, la gran mayoría de la gente que son más joven, no como yo, pero que son más joven, el peligro es muy poco para ellos. Pero usted ha visto cuánto temor, cuánto temor. Aún nosotros, como cristianos, como creentes, cuántos de nosotros no hemos tenido ni un momento de temor acerca de este virus. ¿Alguien? ¿Ni un momento? Creo que nadie de nosotros, porque lo escuchamos todo el día. Y ya en alguno de las, la prensa en el televisor, cada día, cuántos han muerto, aunque esa es otra historia también. ¿Cuántos han muerto, verdad? Porque hay miles y miles de personas que mueren cada año de corazón, del flu, de cáncer. Pero ahora parece que la única cosa que la gente está muriendo es del COVID. Ajá, pienso de eso. Bueno, de todos modos, el anticristo, él va a entrar en el momento. Y quién sabe, el Señor sabe, nosotros no sabemos, si el anticristo está vivo hoy. Puede ser, puede ser, yo no sé. Tal vez sí, tal vez no, pero él va a entrar en una situación en que el mundo está clamando para alguien de rescatarle de todos los problemas que hay. El alboroto, la violencia, las enfermedades, el virus, lo que sea. Y van a aceptar a esta persona que viene hablando grandes cosas. No preocupe, yo tengo las respuestas. Yo soy la persona que puede resolver los problemas de este planeta. Y no solamente de un país, pero él tiene la meta de ser el líder sobre todo el mundo. Entonces, en el libro de Apocalipsis, los capítulos 13 a 19, no vamos a todos estos capítulos, vamos a ver algunos versículos. Pero ahí habla mucho de este anticristo durante la tripulación. Bien, entonces ya los 10 cuernos, yo creo que hemos visto suficiente acerca de los 10 cuernos. Vamos a ver un poco más acerca del cuerno pequeño. Mira conmigo en el Nuevo Testamento, por un momento, en el libro de Segundo de Testo de Anicentes. Segundo de Testo de Anicentes. Estamos hablando de este cuerno pequeño. También se llama el anticristo. También vamos a ver algunos otros. Aquí, en capítulo 2 de Segundo de Testo de Anicentes. Vamos a mirar el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la segunda venida del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostesía. Apostesía es saliendo de algo, y particularmente estamos hablando aquí, cuando la gente empieza a dar la espalda al Evangelio, a la palabra de Dios y a Dios mismo. No vendrá sin que antes venga la apostesía, y se manifieste el hombre de pecado. Eso es otro nombre para el anticristo, el hombre de pecado, también el hijo de perdición. Otro nombre. Anticristo, cuerno pequeño, hombre de pecado, hijo de perdición. Hablan de las características de este hombre. Es un hombre caracterizado por pecado. También su destino, el hijo de perdición. Su destino es la perdición. Y sencillamente, déjame darle una idea aquí. Eso está hablando de un tiempo que para nosotros todavía está en el futuro, pero tal vez no tanto. Sigue con el versículo 5. Dice aquí, No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía eso. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es eso? Eso es, ¿qué detiene la manifestación del anticristo? ¿Qué es lo que detiene la manifestación del anticristo? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué? A su debido tiempo. ¿Sabe algo muy interesante? Déjame leerle un versículo. Dice eso. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo cuando nacido de mujer, nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo, Cristo vino. Entonces, este anticristo será manifestado a su debido tiempo. Ayúdeme. ¿Quién está en control de este debido tiempo? ¿Dios o el diablo? Dios. Dios. Como Dios decidió cuando Cristo iba a venir a esta tierra, Dios es el que decide cuándo el diablo puede manifestar su anticristo. Y entonces, aquí está algo curioso, tal vez en un sentido un poco chistoso. El diablo no sabe cuál es este tiempo. El diablo no sabe cuál es este tiempo. Solamente Dios sabe. Entonces, el diablo tiene que estar, ¿qué? Preparado. A través de los años, han llamado a diferentes personas al anticristo. Algunos llamaron Napoleón Bonaparte al anticristo. Algunos llamaron Adolfo Hitler al anticristo. No eran, ¿verdad? Pero es, sin duda, el diablo tiene a alguien preparado hoy. Si sea el tiempo para ser manifestado o no, él siempre tiene a alguien listo. Pero algo o alguien en particular está deteniendo la manifestación del anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, nosotros entendemos, el que detiene es el Espíritu Santo obrando en la iglesia. Que sabemos que Dios está en todos lados. Amén. Él es omnipresente en todos lados. Pero, ¿dónde es que el Espíritu Santo está morando de una manera muy particular en el día de hoy? ¿Dónde? Adentro de los creyentes. Actualmente, adentro del creyente. Y aquí está una cosa que es más allá de nuestro entendimiento como seres humanos. Pero, ¿quién está morando adentro de cada creyente? ¿Una parte del Espíritu Santo o del Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Usted no puede dividir el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está morando en usted. El Espíritu Santo está morando en mí. Eso es su morada especial en particular en esta época de la iglesia. Entonces, este versículo 7 dice, cuando Él está quitado. Obviamente, el Espíritu Santo no puede estar quitado en su presencia completa porque está en todos lados. Pero cuando la iglesia está quitada. Y sabemos, es cuando Cristo viene en las nubes. Y Él llama a sus creyentes. Y todos van a subir. Y van a recibir un cuerpo glorificado. Y van a estar siempre con el Señor. Eso nosotros llamamos el rapto. Y eso es el próximo evento que está en el calendario de Dios en cuanto a lo que tenemos profecía bíblica. ¿Cuándo va a pasar? ¿El año que viene? No sabemos. No sabemos. Dios no nos ha dicho nada en cuanto a la fecha. Aunque hay personas que cada rato dicen, ay, yo he encontrado. ¿Cómo entender la fecha exacta para el rapto? Como hace algunos años. ¿Recuerda cuántos años fue? Así como cinco años o seis años. Que decía, el Señor va a venir en tal fecha. Sorpresa, no vino. Pero es porque usted y yo y nadie más sabe. Solamente Dios sabe el día cuando Cristo viene para su pueblo. Para los cristianos. Para la iglesia. Y cuando la iglesia está quitado. Este presente del Espíritu Santo. Que está obrando como sal y luz. En este mundo será quitado. Así. En un momento. En el abrir y cerrar del ojo. Será quitado. Uy. Si usted piensa que el mundo está mal ahora. Espera. Hasta que la iglesia de Jesucristo está quitado de este mundo. Entonces las cosas van a empezar hacia abajo. Más rápido que nunca. Y eso está. La explicación. Todo eso. Encontramos en el libro de Apocalipsis. Pero aquí. Dice. Que. Cuando. Él a su vez se ha quitado en medio del Espíritu Santo. En la iglesia. Entonces se manifestará. Aquel enico. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando el anticristo está manifestado. Ya la iglesia. Ha salido. Que. Ha salido. Y en el fin de la tribulación. Vamos a ver que el Señor va a matar. El anticristo. Con el espíritu de su boca. Y cómo es ese anticristo. Mire versículo nueve. Inicuo. Inicuo. Otra idea. Lo mismo. El hombre de pecado. Inicuo. Cuyo adventimiento es por obra de Satanás. El anticristo es. El líder. Que Satanás pone al frente. Particularmente. Y cómo va a venir. Y mire eso hermanos. Con gran poder. Y señales. Y prodigios mentirosos. Wow. Quiere decir. Que por el poder del diablo. Poder de Satanás. Este anticristo. Este Inicuo. Este hombre de pecado. Este hombre. Hijo de perdición. Va a tener un gran poder. Va a ser señales. Y prodigios. Pero son. Todo. Mentirosos. Mentirosos. Ustedes recuerden. Cuando Moisés. Llegó. Adelante de. Farón. Y dijo. Que tiene que permitir. Muestra. La gente de Dios. Los judíos. Salir al desierto. Para. Adorar al Señor. Y. Farón dijo. Como dijo. En el idioma. No way. ¿Verdad? Yo no conozco a Jehová. Él dijo. Yo no conozco a Jehová. Y sabe el resto del libro de Éxodo. Es Dios. Ayudando. Farón. Conocerle. ¿Verdad? Aunque él no quería. Pero de todas maneras. Recuerde lo que fue. El. Bastón de. Moisés. Lo tiró por abajo. Y cambió. Por el poder de Dios. A una serpiente. Y los magos. De Farón. ¿Qué hicieron? Lo mismo. La única diferencia. Es que. Parece que. La serpiente. De Moisés. Tenía más hambre. Porque comió. Todo de ellos. ¿Verdad? Pero ellos. Hicieron algo. No sé. Si fue. Sencillamente. Un. Trampa. De visión. O algo. Pero. Tal vez. Por el poder del enemigo. Hicieron. Alguna clase de serpiente. Yo no sé. Pero yo sé. Que la serpiente. De Moisés. Comió a ellos. ¿Cómo son? Estas. Prodigios. Señales. Son mentirosos. Son para promover. Una mentira. Entonces. En el día de hoy. Hermanos. Déjenme decirle. Y ustedes ya lo saben. Ustedes ya lo saben. Pero por decirles. Sencillamente. Porque la gente. Dicen. Ay. Por aquí. Por aquí. Está haciendo milagros. Por allá. Está haciendo milagros. Eso no es prueba de nada. ¿Cuál es el mensaje? Que enseñan. Que predican. Está de acuerdo con la palabra de Dios. O no. Eso es lo que es lo importante. Porque aquí miramos plenamente. Que este anticristo. Va a tener la habilidad. Con gran poder. Para hacer señales. Y prodigios. Pero son mentirosos. Son para engañar a la gente. ¿Cuán difícil es engañar a la gente? No tan difícil. Particularmente. En el día de hoy. Cuando tenemos. Un bombardeo. Bombardeo. De información. En la prensa. Es casi ridículo. Parecen como. Muchas veces. Como monos. Que miran al otro. Y quieren hacer la misma cosa. Dicen la misma cosa. La misma cosa. La misma cosa. Muchas veces. Con casi las mismas palabras. Como. Como alguien. Más arriba de ellos. Habían dicho. Eso es lo que vamos a decir. Y todos están diciendo lo mismo. Bueno. Aquí. Este anticristo. Y versículo 10. Con todo engaño. De iniquidad. Todo engaño. Todo engaño. De iniquidad. Mentira. Y engaño. De iniquidad. Para los que se pierdan. Por cuanto no recibieron. El amor de la verdad. Para ser salvos. En estas semanas. He estudiado un poco. Acerca de la segunda guerra mundial. Y leí. Y miré algunas cosas. Acerca de como los alemanes. Trataron a los judíos. Y eso fue. Uno de los engaños. Más grande. En toda la historia. Y después de la guerra. Cuando terminó. Y los rusos. Llegando desde el este. Entrando a Alemania. Y los aliados. Inglaterra. Y los Estados Unidos. Y Francia. Entraron ahí. Por el oeste. Y empezaron a encontrar. Estos campamentos. Donde mataron a los judíos. Horrible. Increíblemente horrible. Como una pesadilla. Que no podían casi creer. Lo que estaban mirando. Y algunos de los que estaban vivos todavía. Como esqueletos vivos. Esqueletos vivos. Pero hasta el fin del mundo. Casi nadie creía. Lo que estaba pasando. Y después la guerra. Preguntan a la gente de Alemania misma. Ustedes sabían que eso estaba pasando. Y la gran mayoría. Oh no. No sabíamos que estaba pasando. Pero como podrían vivir ahí mismo. Es porque fueron engañados. Engañados. Y aquí miramos. En toda la historia. El gran experto del engaño. El diablo. Y está poniendo al frente. Su líder en particular. Este anticristo. Prodigios mentirosos. Con gran engaño de iniquidad. Para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor. La verdad. Para ser salvos. Y eso es el engaño más grande. Que dicen. No preocupe. Todo está bien. Todo el mundo va al cielo. Y todo molos. Usted es una buena persona. Usted tiene su propia religión. Usted no tiene que escuchar el evangelio. Usted no tiene que pensar que usted es un pecador. Perdido. Bajo el huiso de Dios. Usted está bien. Tal vez usted no es perfecto. Pero usted está más. Usted nunca ha matado a nadie. Nunca ha robado un banco. Usted está básicamente bien. No preocupe. El engaño del diablo. Para no recibir el amor de la verdad. Para ser salvo. Y por este mismo creencia. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Para que crean la mentira. A fin de que sean condenados. Todos los que no creyeron en la verdad. La persona que no cree la verdad. Es condenado. Mientras la persona que cree. Que confía en la verdad. De Cristo. No es condenado. Eso es este anticristo. Eso es este hombre de pecado. Hijo de perdición. Este bestia. Inicuo. Eso es el cuerno pequeño. Vamos entonces a brincar por un momento. Al libro de Apocalipsis. Capítulo 13. Ya estamos aquí cerca. Capítulo 13. Apocalipsis. Entonces hermanos. Lo que estamos hablando aquí. Es algo que va a pasar. En la historia de este mundo. Y. ¿Quién de nosotros. No podemos notar? Bueno yo noto una diferencia tan grande. Cuando yo era un niñito. Y eso no es hace tanto tiempo. ¿Verdad? Estamos hablando. Bueno cincuenta y pico años. En la historia del mundo. Cincuenta y pico años. No es mucho. Pero ¿cuán diferente. Eran los países de nosotros. Hace sesenta años. ¿Cuán diferente? Tantas diferencias. Y está. Vamos rápidamente. Hacia el. La mentalidad. Que en vez de tener nuestro país. Miramos como. Un globo. Un pensamiento global. El mundo. Eso es precisamente lo que el anticristo quiere. Él quiere reinar. Sobre el mundo. Entero. Mira aquí el trece. Apocalipsis trece. Vamos a empezar en versículo dos. La bestia que vi. Era semejante a un leopardo. Sus pies como de oso. Su boca como boca de león. Y el dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. El dragón. El dragón le dio su poder y su trono. Y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Eso es como hablamos. Que él. Iba a tener una herida. Parece que alguien. Va a intentar. De. Asasinarle. Pero su herida mortal. Fue sanada. ¿Ok? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Eso es como una imitación. De algo que pasó. Con el verdadero Cristo. El Señor Jesucristo. Murió. Y después de morir. ¿Qué pasó con Jesucristo? Resucitó. Él resucitó. Aquí el diablo está tratando de imitar. El Cristo verdadero. Con su anticristo. Y recibió este herida mortal. Pero fue sanada. Como si fuera resucitado. ¿Verdad? Y se maravilló. Toda la tierra. En pos de. La bestia. Y adoraron al dragón. ¿Ok? Satanás. Vamos a tener. Lo que podemos llamar. Como una trinidad satánica. La trinidad verdadero. Es el Padre. El Hijo. El Espíritu Santo. Desde la eternidad. Y hasta la eternidad. Pero durante la tribulación. Van a tener. Algo que podemos llamar. Este. Una trinidad satánica. El dragón. Adoraron al dragón. Que había dado autoridad. A la bestia. Que el bestia. Es en lugar del Cristo. El anticristo. Y adoraron a la bestia. Que adoraron al dragón. Adoraron a la bestia. Diciendo. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca. Que hablaba. Grandes cosas. Otra vez este énfasis. Habla grandes cosas. Y blasfemias. Y se le dio autoridad. Para actuar. 42 meses. Tres años y medio. Que va a ser su reino grande. La primera parte de la tribulación. Él va adelante. Pero en la segunda parte de la tribulación. Va a tener el control casi completo. Y entonces hablaba grandes cosas. Déjeme preguntarle algo. ¿Cuál es la opinión más común y corriente. Que hay en nuestras universidades. Acerca de la creencia en Jesucristo. Como usted y yo creemos en Cristo. En nuestras universidades. La Universidad de Colorado. La Universidad de Colorado State. La Universidad de Harvard. O cualquier otra universidad. Pública. O secular. Que usted puede pensar. ¿Cuál es la actitud y el entendimiento. De estos profesores. La gran mayoría de los estudiantes. Acerca del Señor Jesucristo. ¿Cuál sería? Nada. Que solamente los ignorantes creen en Dios. Eso yo encontré. En mi primer semestre. Cuando yo fui. A la Universidad de Arizona. Y eso fue en el año 1974. Que la idea. La perspectiva fue. La creencia en Dios. Es para los ignorantes. No es para los inteligentes. ¿Verdad? Y usted piensa que es algo diferente. En la gran mayoría. De los políticos que tenemos. Que están dirigiendo. Este país. Y otros países. Alrededor del mundo. Entonces. Blasfemias. Este va a hacer. Va a hablar. En contra de Dios. Dice aquí. Versículo 6. Abrió su boca. En blasfemias contra Dios. Para blasfemar. De su nombre. De su tabernáculo. Y de los que moran. En el cielo. Wow. Esto es. Apocalipsis. 13.6. 13.6. Ahora. Como yo digo. La gran mayoría. De los políticos. No creen mucho. En Dios. Pero por el momento. Ellos no quieren hablar. De esta manera. ¿Sabe? Porque no quieren perder votos. Pero este hombre. No está preocupado. De nada. El hecho es. Él lo quiere más. Y más. Hacer esto. Abrió su boca. En blasfemias. Contra Dios. Para blasfemar. El nombre de Dios. Para blasfemar. El tabernáculo de Dios. Para blasfemar. A los que moran. En el cielo. Fuerte. ¿Verdad? Fuerte. Versículo 7. Y se le permitió. Ah. Aquí está esta palabra. Que estaba hablando. Cuando permitió. Se le permitió. Hacer guerra contra los santos. ¿Vamos a tener santos. Durante la tribulación? Sí. ¿Va a ser nosotros? No. Vamos a ver gente. La gente que entra. La tribulación. Son la gente. Que no conocen a Cristo. Pero durante la tribulación. Dios va a levantar. Evangelistas. Para predicar el evangelio. Y gente. Van a venir a Cristo. Pero entonces. Ellos van a ser perseguidos. Oprimidos. Oprimidos. Guerra contra los santos. Por ejemplo. Dios va a levantar. Dos profetas. Muy grandes. Dios va a levantar. Ciento cuarenta y cuatro mil. Evangelistas judíos. Durante la tribulación. Y van a predicar el evangelio. Y hay gente. Que van a creer. Mientras hay otros. Que van a rechazar. Como hemos leído. Dice. Se le permitió hacer guerra contra los santos. Y vencerlos. Va a tener éxito. Matándoles. Poniéndoles bajo presión. También se le dio autoridad. Sobre todo tribu. Pueblo. Lengua. Y nación. Va a ser el líder. El dictador. El jefe. Sobre todo la tierra. Y. La adoraron. Todos los mordores de la tierra. Cuyos nombres. No estaban escritos. En el libro de la vida del cordero. Que fue inmolado. Desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído. Oiga. Si alguno lleva la incautividad. Va en cautividad. Si alguno mata espada. Espada debe ser. Su muerto. Aquí está la paciencia. Y la fe. De los santos. Ok. Vamos a dejarlo ahí. Por un momento. Vamos a mirar. Bueno. Vamos a seguir en el capítulo 13. Y vamos a ver el falso profeta. Con eso yo creo que vamos a tener que dejarlo esta mañana. Y dejar la parte buena para la semana que viene. El reino de Jesucristo. Pero vamos a ver por un momento este falso profeta. La tercera persona en esta trinidad satánica. Versículo 11. Después vi otro bestia que subía de la tierra. Y muchas veces no estamos dogmáticos acerca de eso. Pero muchas veces dice la tierra. Está hablando de Israel. Entonces un judío. Bueno. Yo no soy dogmático. Pero es una posibilidad. Que este falso profeta va a ser un judío. Posiblemente. Después vi otro bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. El anticristo. En presencia de ella. Y que hacia la tierra y los moradores de ella. Adoran a la primera bestia. Cuya herida mortal fue sanada. Entonces el trabajo del falso profeta. Es para que. Promover el anticristo. Dime una cosa. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo hoy? Claro. Es. Sale luz. Nosotros. Pero su trabajo más grande. Es para. Llevar todo el mundo. De mirar y creer en el Señor Jesucristo. Y aquí miramos el falso profeta. Su trabajo es. Para que todo el mundo. Pone los ojos en el anticristo. ¿Verdad? También hace grandes señales. Otra vez. El falso profeta. De tal manera. Que aún hace descender fuego del cielo. A la tierra delante de los hombres. Ajá. Y que en el Antiguo Testamento. Dios mandó fuego del cielo. Cuando él oró. Elías. ¿Verdad? Entonces. Aquí tenemos este. Que va a traer el fuego desde el cielo. Pero no por el poder de Dios. Versículo 14. Engaña. Otra vez. Engaña. Engaña. Mentira. Mentira. Engaña a los moradores de la tierra. Con las señales. Que le ha permitido hacer. Presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra. Que le hagan imagen. A la bestia. Que tiene la herida de espada. Y vivió. Tres veces. Ahora ha mencionado. Este asunto. Que este anticristo fue herido. Pero vivió. Como si fuera resucitado. Y esta imagen que hay. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Para que la imagen hablase. E hiciese matar a todo. Todo el que no la adorase. Como una imagen que se pone vivo. Y en el día de hoy. Eso no es tan difícil para nosotros. Con toda la tecnología que tenemos. No sería tan difícil de hacerlo. Y hacía. Que a todos los pequeños, grandes, ricos, pobres. Libres, esclavos. Se les pusiese una marca. Ustedes han escuchado de esta marca. En la mano derecha o en la frente. Que ninguno pudiese comprar ni vender. Sino que él tuviese la marca. O el nombre de la bestia. O el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Él que tiene entendimiento. Cuente el número de la bestia. Pues el número de hombre. Su número es 666. El famoso 666. ¿Verdad? ¿Sabe lo que están haciendo en algunos lados? Yo lo estoy leyendo. En los periódicos. También en el internet. En algunos países quieren hacer un chip. Lo ponen en el pasaporte de uno. Que tiene toda la información de uno. Particularmente en el día de hoy. Estamos. Están hablando de este. La vacuna. ¿Verdad? En vez de decir. Todo lo que. Todos que quieren. Venga para tener la vacuna. Están diciendo en algunos lugares. Tiene que vacunarse. No tiene. La oportunidad de escoger. Y obviamente eso es en contra en nuestra libertad. Pero no tengo mucho tiempo para hablar de eso. Pero aquí lo tenemos hermanos. Eso es algo que va a pasar. En el futuro. Miramos esta trinidad satánica. Después que la iglesia está quitado. Y el. El Espíritu Santo en su ministerio de sal y luz quitado. Se manifieste este anticristo. Con grandes palabras. Con señales y prodigios mentirosos. Y también viene el falso profeta. Para promover el anticristo. Y eso es lo que van a tener durante la tribulación. Pero gracias a Dios. Que no solamente van a tener eso. Van a tener algunos predicando el evangelio. De nuestro Señor Jesucristo. Y aunque será difícil. Como esta guerra contra los santos. Hay una opresión continua. En contra de ellos. La Biblia nos dice. Y si quiere ver como es más o menos. Hebreos 11.36 a 38. Ya lo hemos leído la semana pasada. Sería lo mismo para la gente en la tribulación. Pero vamos a hablar ahora por un momento. Antes que tenemos la cena. Y la cena va a ser un poco diferente. Déjame solamente mostrarle. Porque cuando le pasen ahí. Usted no va a decir. ¿Qué es esto? Aquí está la cosa. Entonces está sellado. Completamente sellado. Yo puse estos aquí. Y lavé las manos muy bien antes. Entonces tiene el jugo. Y otro lado tiene el pan. Y entonces vamos a hacer el cena. Usted va a abrir. Del pan. La primera parte. Y después en la segunda parte va a abrir. Y ya tenemos el jugo. Todo está encerado. Sellado. Y vamos a pasarlo. En vez de pasarlo mano por mano. Por favor voy a tener dos hermanos. Que van a actualmente ir por ahí. Y cada persona que quiere participar. Puede tomar uno. ¿Ok? Entonces eso es como lo hacemos. Esta vez. Y tal vez la próxima vez también vamos a ver. ¿Ok? Pero vamos a mirar entonces por un momento en el libro de 1 Corintios. El capítulo 11 y el versículo 23. Este evangelio que van a estar predicando aún durante la tribulación es el mismo evangelio que estamos predicando hoy. Que es de nuestro Señor Jesucristo. Dios hombre. Que vivió una vida absolutamente sin pecado. Que predicó. Que sanó. Que hizo milagros. Que fue a la cruz para llevar los pecados de usted. De mí. Y de todo el mundo. Y él fue juzgado en esta cruz para los pecados de todo el mundo. Él fue nuestro sustituto. Pero no quedó muerto. El tercer día. Él resucitó de los muertos. La noche antes. Como vamos a ver en un momento. Él hizo un servicio de memoria. Que debemos recordar lo que él hizo. Vamos a leer 1 Corintios 11, 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, hermanos, la cena del Señor es una de las ordenanzas de la iglesia. Hay dos. El bautismo y la cena del Señor. La cena del Señor es un tiempo para recordar la muerte de Cristo. Por el pan y también por el jugo. Y debemos acercar este servicio con todo reverencia y seriedad. No es un juego. No es algo que hacemos por casualidad. Es algo que lo hacemos de propósito pensando en el Señor, recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, lo hacemos, la Biblia dice, en el versículo 26, dice así, Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquier que comiera este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come, bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come, bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos, debilitados entre los otros y muchos duermen. Eso quiere decir que ellos habían muerto algunos. Si, pues, nacemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Bien, entonces, la idea aquí de Pablo es, tomamos la ceña en serio. No es algo que lo hacemos como si fuera un juego. No es algo que lo hacemos agarrando pecado en nuestra vida. Si sabemos que hay algo en nuestra vida que no está bien, debemos confesarlo al Señor antes de tomar la cena. No es que nosotros ya somos perfectos porque nadie podría tomar la cena. Pero es la actitud de sinceridad y amor y reverencia que vamos a participar en la cena del Señor y recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Muy bien. All right. Entonces, voy a pedir entonces esta mañana, si me puede ayudar aquí, hermano José y hermano Cayo. Podría ayudarnos con esto. Pueden pasar aquí al frente, hermanos. Y voy a pedir, si nos puede dirigir en la oración, hermano José Antonio. Puede, hermano. Usted puede quedar ahí si quiere o pasar aquí como usted quiere. Sí, hermano. Sí, hermano. Meле está aquí. Sí, hermano. Sí, hermano. Sampaio. Sí, hermano. Sí, hermano. Amén, amén. Ok, hermanos, pueden quitar la topa y llevarlo a través de nadie más. Ustedes tienen que tocar la cosa. Cada persona que ya ha recibido a Cristo y no está agarrando algo en su vida que el Señor no quiere, entonces ya usted está libre para participar esta mañana en la cena. Gracias. Gracias, hermanos. Entonces, antes que tomamos el pan, yo voy a pedir al hermano Omar si podría dar gracias por el cuerpo de Cristo que él dio para nosotros. Amén. La Biblia dice que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Amén. Entonces, sabemos que el Señor Jesús no solamente entregó su cuerpo, sino también él derramó su sangre, la sangre preciosa. Entonces, vamos a dar gracias también por la sangre de Cristo. Mi hermano Daniel, por favor, nos podría dirigir. Nuestro buen Padre celestial recibe de nuestra parte, Señor, la honra y la gloria, Padre Santo. Solamente tú la mereces y gracias, mi Dios, porque por esa sangre preciosa derramada en la cruz, mi Dios, nos has lavado de nuestros pecados, mi Dios. Y, Señor, tu bondad y tu obediencia, Señor, hacia nuestro Padre, el Señor, ir hasta lo último y derramar esa sangre preciosa sobre la cruz, mi Dios, por nosotros. Dios, nadie, nadie podrá hacerlo ni lo ha hecho. Gracias, Padre Santo, por ese sacrificio, Señor, tan enorme, el sacrificio tan precioso para nosotros. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, también asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces, perdón, que la bebieras en memoria de mí. Y la Biblia dice que cuando ellos habían terminado, ahí en el cuarto, ellos cantaron un himno. Entonces, vamos a cantar ahora, este, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Verán, no tenemos las letras, ¿verdad? Pero yo creo que sabemos más o menos las palabras, ¿ok? Amén. Bien, hermanos, los que recordemos más o menos la letra, por favor, nos ayudan con eso. Vamos a ponernos de pie, señor, por favor. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Bueno, hermanos, que Dios la bendiga mucho y vamos a poner las cosas en orden. Debes conocer Laura, Jesús y Ángela, ¿verdad? Y también vamos a decir en como 20 minutos, vamos a empezar el otro servicio para el proyecto de verdad en el cuarto 109. Este viernes a las cinco y media vamos a estar ahí en la casa del hermano Olivia, hermano Cayo, para tener un estudio y un tiempo juntos, ¿ok? Amén. Entonces, si no tiene la dirección, ya podemos decirle la dirección otra vez. ¿Ok? Cualquier otra cosa antes que terminamos ahora. ¿Ok? Dios la bendiga, hermanos.